Vamos a repasar por qué ha ganado River, ¿sí? El gol de Pesila que lo llevó a quedarse con esta Copa, con el trofeo que ya llega a manos de Fernando Cabellagi. River, supercampeón. River es el ganador de la Copa Campeonato, temporada 2013-2014. Se arma el festejo con el grito de los muchachos, los fuegos artificiales detrás del estadio, el papel picado y la gente de River que permanece en sus lugares celebrando. Después de varios años de frustraciones importantes, River vuelve a ocupar un lugar alto, muy alto en el fútbol argentino. Ha ganado el campeonato y ha ganado el choque entre los dos campeones. Y la foto para guardarla de recuerdo. ¡Suscríbete al canal!